¿Qué tal, Fran? Buenas noches. Buenas noches. Más allá del resultado, viendo un poco también la actuación de su portero, todas las ocasiones que ha tenido hoy el Real Zaragoza, no sé si este partido, los minutos del equipo en este partido son los que más satisfechos te dejan en lo que llevamos de temporada, si es lo que querías ver o el equipo que querías ver, esa capacidad asociativa, el general peligro, la velocidad a la hora de jugar. ¿Es un poco el partido que más redondo has visto hasta ahora en la pretemporada? Bueno, teníamos un gran rival enfrente, al final no debemos olvidar al rival, y creo que eso da mérito al partido que hemos hecho, hemos generado muchísimas ocasiones, creo, sinceramente, aunque afortunadamente digamos que hoy el resultado, entre comillas, es lo de menos, pero creo que era un partido para haber ganado con cierta comodidad. Ya digo, ellos jugaron bien, tuvieron, pero nosotros tuvimos buen control del juego, tuvimos generados muchísimas ocasiones, creo que tuvimos muy buen ritmo, y luego desde el punto de vista de lo que nos interesa, que es la preparación de la liga, hubo gente que ya acumuló muchos minutos, que entre unas cosas y otras, pues Marc había tenido pocos minutos, Sinam no había jugado 90, hemos empezado a acumular minutos, y bueno, pues la verdad es que satisfecho, aunque nos hubiera gustado ganar, porque ha sido un partido creo que muy bonito y muy disfrutado, pero en general satisfecho, tanto a nivel de fútbol como de los objetivos que buscábamos. Ya has dispuesto un once, quizá nos decías la semana pasada, más parecido o a lo que pueda ser el primero a la semana que viene, ya en liga, decías ahora, pocos cambios casi hasta el final del partido, hasta el minuto 75, has mantenido a futbolistas para que sumasen más minutos, ya vas mirando un poco a ese once de cara a la competición. Sí, pero bueno, no olvidemos que había tres jugadores con número de filial, aunque Marcos ya sea un jugador de primera plantilla a todos los efectos, pero sí que queríamos buscar un poco el explotar esa situación de jugar un 4-4-2 en rumbo de nuevo con Michael para ver qué tal nos asociábamos ahí, yo creo que en general bien, aunque como en todo hay cosas que mejorar, y luego con los cambios en la segunda parte volvemos a un 4-4-2 clásico, también el equipo estuvo bien, nos viene bien, obviamente el objetivo es ganar, pero por el camino que la idea era probar ciertas cosas, las hemos probado, y bueno, sacamos conclusiones yo creo más positivas que otra cosa, aunque lógicamente hay cosas que debemos mejorar. Por ese rumbo te quería preguntar, ya lo usaste también en Pinatar, has vuelto a probar hoy con ese rumbo en el centro del campo, te lo planteas como una solución a medio plazo hasta que la plantilla esté al completo cuando ya tengas las bandas más cubiertas, a pesar de que hoy ha llegado Mollejo ante la falta de extremos, es un poco un sistema que te planteas como viable para los próximos partidos. Sí, a día de hoy yo creo que tanto el 4-4-2 clásico como el rumbo son los que creo que se ajustan más al potencial de la plantilla. Con el rumbo es evidente que pierdes algo de profundidad por banda, porque es lógico, solo tienes los laterales son los que más profundidad te dan, tienes control de juego, pero sobre todo sí que es verdad que una vez llegas tienes llegada, porque se ha visto, Michael ha tenido una ocasión muy buena en la primera parte, sacó el portero de forma brillante, los delanteros han generado, siempre han tenido muchas ocasiones, Sinam ha acumulado 5 o 6 ocasiones claras de gol, se la ha trabajado muy bien. Yo creo que es un sistema que lo vamos a tener presente, no solo por la ausencia ahora mismo de jugadores externos, pero incluso creo que durante la temporada es un sistema que nos va a servir. Si te puedo preguntar por Bacchis, no sé si piensas que ha sido el partido en lo que llevamos de pretemporada, que mejor se le ha visto, quizás su mejor versión, tanto en capacidad asociativa, prácticamente remataba todo lo que le llegaba, ¿le has visto bien, lo has visto más cómodo? Sí, hay que tener con Sinam en cuenta que arrastró pequeñas molestias que no le impidieron nada, pero incluso no me acuerdo que partido lo dejamos completamente fuera, en ningún caso no ha estado disponible, siempre lo estuvo, pero gestionamos esa situación y hoy queríamos darle al menos 75 minutos, luego como lo veíamos bien, le hemos acabado dando todo el partido, pero estoy muy contento, creo que ha hecho un partido estupendo y que ha metido un gol, pero todos tenemos la sensación de que podía haber hecho dos o tres goles perfectamente porque los ha generado, porque ha estado donde queremos que esté un delantero y la sensación también que cualquiera de los dos sistemas, que eso también es importante verlo, yo lo he visto cómodo tanto con Michael por detrás y con otro acompañante como solo con Iván arriba, al final sensación de que hemos generado muchas ocasiones tanto de una forma como de otra y eso para un delantero como Sinam es importante. ¿Y si te puedo hacer un par más? Por un lado, ¿qué te dice que hoy, un 3 de agosto, ya más de 15.000 personas aquí? Al final son fechas complicadas, pero es un partido de presentación y ha habido más de 15.000 aficionados, esa por un lado, y luego dos hombres propios, la llegada de Mollejo, bueno, al final parece que se ha resuelto después de muchas semanas la negociación también entre los clubes, ¿qué crees que va a aportar este jugador? Ya lo conoces de la temporada pasada y si te da esa polivalencia incluso para jugar en las dos bandas y en la punta de ataque, por un lado él y Sergi Enrique, ¿qué le pasa que se ha quedado ahí fuera? Sí, bueno, respecto a la gente, pues espectacular, ¿no? Yo recuerdo cuando hablábamos de la Petra, cuando me dijeron del memorial, me dijeron, bueno, esperamos a ver dos, tres mil personas o algo así, y como diciendo, bueno, luego sabiendo que un equipo con la historial de millonarios iba a atraer más gente, incluso mucha colonia colombiana como suele haber en España, sabíamos que iba a haber buen ambiente, pero luego nuestra gente también. Yo creo que ha sido un partido, y creo que ha sido un partido bonito para el público, ha sido con mucho ritmo por los dos equipos, pero ya digo que el ambiente es espectacular. Un poco lo que hablábamos, esa ilusión que transmite el equipo, que transmite el proyecto, pues la gente nos lo devuelve, viniendo en un día que es medio de agosto o a principios de agosto, y la verdad es que es una alegría, estamos a nueve días de empezar la liga, y necesitamos que la Romareda sea un fortín, y para eso nuestra gente va a ser fundamental. Respecto a la llegada de Víctor, muy contento, es un jugador que nos da muchas cosas, que además lo conocemos no solo futbolísticamente, sino también el grado de compromiso que tiene, el ambiente que genera el equipo, que es un chico que suma mucho todos los días, y que nos da otras alternativas muy buenas. Y en el caso de Serindrich, era un poco lo que antes hablaba de Sinam, en algún partido, pues el que le ha pasado, venía de trabajar fuerte, pero por libre, digamos, por su cuenta, y con el grupo, pues lógicamente las cartas de trabajo son mayores, y tenía una pequeña sobrecarga. Teniendo un partido el sábado, no queríamos correr ningún riesgo, en condiciones normales el sábado participará, y en condiciones normales la semana que viene, ojalá, que sea una de las cosas buenas de estos partidos, no ha habido problemas, la semana que viene tengamos a prácticamente todos disponibles. Buenas noches, solamente una pregunta. Si tuviera que elegir un aspecto en el que mejorar de aquí al próximo sábado, ¿en cuál cree que debe incidir el equipo? Gracias. Bueno, nosotros somos un equipo que en general quedamos muy bien por detrás del balón, bien colocados, y somos un equipo que sufre en general poco en las transiciones. Hoy, ante un equipo muy físico, muy rápido, con gente muy potente arriba, como se ha visto en la jugada de la contra que nos han hecho, creo que el primer gol, creo que ha sido, pues ahí, ese tipo de situaciones, tenemos que quedar un poquito mejor plantados y ser capaces, sobre todo, si tenemos un equipo como parece, que puede ser dominante, tenemos que estar preparados para esas pérdidas. Hoy nos han pillado en una contra que deberíamos haber parado antes. Hay que trabajar todo, pero ese es un tema importante a trabajar, más en la Romareda, donde muchas veces que los equipos vienen a encerrarse. ¿Vale? Amén. Gracias.